Nuestro proyecto es principalmente mantener el legado de las personas que estuvieron aquí antes que nosotros y cuidar el territorio cultivando cítricos de una manera lo más saludable y lo más sensata posible. Una vez vienes aquí a trabajar y desarrollas aquí tu actividad económica, parte de ti también se vincula al territorio y es un ejemplo para los que conviven o los que trabajan contigo. Pero sí que es cierto que para las mujeres el acceso quizá a la tierra o la visibilidad que tienen en el medio rural es distinto y es menor. Que la naturaleza en definitiva te enseña que la vida no es correr, sino observar, aprender y tener la paciencia suficiente para que las cosas funcionen y lleguen a buen fin. Hemos introducido cubiertas vegetales, hemos introducido paradigmas del cuidado de la tierra y de la producción agroecológica que antes estaban un poco dejados de lado y lo que hacemos es vender la fruta una vez está en su punto. Gracias. Gracias. Gracias.